No voy a negarlo, si me lo preguntan, si me lo demandan. No voy a negarlo, ni voy a ignorarlo, pues si lo ignorara, si me lo guardara, sería un calvario. No voy a ignorarlo, no sirve negarlo, todo lo que esconda, tienes que pagarlo. No soy alguien raro, solo soy un hombre. Con sueños, con penas, problemas enormes, no pretendo nada, cuando yo me entrego. Me entrego sincero, lo doy porque os quiero. No voy a ignorarlo, no voy a negarlo, todo lo que escondas. Tienes que pagarlo, no pretendo nada, cuando yo me entrego. Me entrego sincero, lo doy porque yo os quiero.